Compromiso, entrega y sacrificio son las palabras que definen el trabajo en la salud materno-infantil. Y luego de un difícil 2022, en Cienfuegos reciben el nuevo año con el reconocimiento a los profesionales de esta especialidad. Con una tasa de mortalidad infantil de 4,3 por cada mil nacidos vivos, es la provincia con más bajas cifras, donde destacan los municipios de Cruces y Lajas, así como el Plan Turquino, con cero muertes. A pesar de no ser este el mejor resultado del territorio, las cifras se logran gracias al compromiso de los trabajadores. La provincia hizo todo su mayor esfuerzo por tal de lograr que los indicadores de muerte materna y de muerte infantil estuvieran a la altura de lo que nos pedía hoy nuestro ministerio, nuestro gobierno. Y ha sido un año duro, un año duro, pero que los esfuerzos que han logrado tanto los servicios de perinatología, los servicios de neonatología, nuestras terapias intensivas polivalentes y nuestra terapia intensiva pediátrica y en forma general nuestra atención primaria de salud, esa unión que logramos para poder llevar a cabo todos estos resultados y una tasa de mortalidad materna en cero, es decir, no tenemos mortalidad materna. Fueron reconocidos con el sello al mérito Humanismo, la Sensibilidad y la Solidaridad, unidades y profesionales destacados en su desempeño. Será este un año cargado de retos para reducir las muertes en el programa Cienfueguero, pero que cuenta con toda la disposición del personal que atiende a las madres y niños. Alien Armas Enríquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.